Yo emprendí mi trabajo debido a un accidente que tuve. No pude trabajar normalmente como uno trabaja. Mi emprendimiento para mí significa un sustento a mi familia, una fuente, algo que también lo hago por devoción. No lo hago solamente por mi trabajo, sino que lo hago con un amor a lo que hago. Aprendí en los talleres cómo invertir, cómo sacar cuentas y la organización de las finanzas. Me parece muy buena la labor que hacen ustedes porque es muy necesario y es muy satisfactorio para las personas tener ese apoyo y sentir que había el apoyo económico, mucha más alegría. Lo ocupé para ciertas máquinas, cierto material para poder hacer más fácil mi trabajo, más cómodo y poder entregar mejor calidad a los productos. Que no le dé miedo a emprender porque lo más importante es iniciar, ¿se entiende? Eso es lo más importante porque las experiencias no las adquiere uno en el momento, sino las adquiere uno en el camino que uno vaya progresando. Sí se puede emprender, honestamente se puede salir adelante con mucho esfuerzo y con mucha dedicación.